Bueno, vamos a ingresar a Diario22.ar para conocer lo que tiene que ver con la reunión de legisladores del Norte Grande, que se va a llevar a cabo en La Rioja, porque el legislador chaqueño Hugo Ságer llevará, entre otros temas, a la reunión plenaria del Parlamento del Norte Grande, que se realizará este jueves y viernes en La Rioja, una iniciativa para que la Secretaría de Energía de la Nación reglamente la normativa del Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables, lo que habilitaría distintas inversiones en la región. Este fondo se conforma como un fideicomiso de administración y financiero por el otorgamiento de préstamos, incentivos, garantías, aportes de capital y la adquisición de otros instrumentos financieros para poner en marcha sistemas de generación distribuida de origen renovable, explicó el diputado chaqueño Hugo Ságer. Los préstamos serían otorgados de manera directa o indirecta a través de entidades financieras y también podrían otorgarse bonificaciones en las tasas de interés. El diputado chaqueño recordó que la provincia no sólo adhirió a la Ley Nacional de Creación del FODIS para Energías Renovables, sino que cuenta con su propia normativa al crear el Programa Provincial de Incentivos para la Generación y el Uso de Energías Renovables, alternativas o blandas en todo el territorio de la provincia del Chaco. Como usuarios, ser autogeneradores y cogeneradores de energías renovables, alternativas o blandas, es un aporte concreto a la protección del ambiente y al cambio de matriz energética y por eso entendemos que es esencial una fuerte inversión pública y privada en ese nicho, aseguró Hugo Ságer. Entonces, lo que tiene que ver con la reactivación, activar los fondos para las energías renovables, esto va a ser uno de los puntos de la reunión entre los legisladores del Norte Grande que se van a reunir el próximo jueves y viernes en la provincia de La Rioja.